Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirar Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Conviví 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 Me jugué y casi perdía, casi perdía Y me acostumbré a esa forma de querer Pero no sentía, no sentía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo tocar el cielo Si estás aquí, tú me has dado el valor De creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena ser No me cansaré de decir que te daré toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces lo dudé Yo lo sabía Sí, sabía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Te devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo Tocar el cielo Tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude... Hola Gustavo y Janie Pues quería felicitarlos por esta decisión que han tomado Y quiero agradecerles de lo más profundo de mi corazón Por haberme tomado en cuenta Para mí fue un honor, fue un placer Y espero con todo mi corazón que su amor dure toda la vida Quiero que cuenten conmigo como prima y también como profesional Es un privilegio estar en este lugar para bendecir la vida de Gustavo y de Jamie De parte de la familia Méndez Estamos agradecidos con Dios de que ellos puedan unir sus vidas esta hermosa tarde Bendiciones y que el Señor siga siendo el pilar importante en esta relación Dios los bendiga Vamos a agradecerle al Señor, a tu familia, pues, Jamie, Juanita, Coach Méndez Yo voy a dar la voluntad de cantar a Dios Se casó con Gustavo Méndez Vamos a agradecerle al Señor que Dios que nos bendecí Felicidades, Jamie y Gustavo Les deseo todo lo mejor, que el amor perdure para siempre Me alegra mucho haberte acompañado en esta etapa, Jamie Y me alegro demasiado por Gustavo también Porque sé que encontró una buena mujer y les deseo siempre lo mejor Felicidades, Jamie, Gustavo Dios bendiga su matrimonio que están empezando el día de hoy Deseo con todo mi corazón que Dios reine en su hogar Que sea el principal en su vida El temor de Dios reine en sus corazones siempre Por este medio que queremos felicitar a Tabito y a Jamie Por este enlace matrimonial, ¿verdad? De parte de mi familia, de la hermana mayor de Tabito Y deseándole que las bendiciones de Dios les acompañe todos los días ¿Verdad? Y que Él pueda suplir todas sus necesidades Realmente nos alegramos de estar acá Les agradecemos la invitación que nos hayan hecho Y pues realmente nosotros deseamos que la vida que hoy Emprenden como esposos Pues sea de mucha bendición Felicidades, Gustavo y Amy Les deseamos lo mejor del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!